Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Estamos en el camino Masters para ver las próximas series de Star Wars, y no solo me refiero al mundo animado que todo comenzará este 2024 el próximo 21 de febrero con Bad Batch 3, que seguro será una temporada final demoledora. Sino que junto a esto ya sabemos que las siguientes 3 series live action de la saga, antes de volver con Ahsoka o Mandalorian, será primero Diacola y viendo la época de la Alta República con montones de caballeros Jedi, pero sobre todo viendo el ascenso de los Sith. Y luego claro, tendremos la serie de Skeleton Crew con Jude Law y esa tripulación de adolescentes perdidos por la galaxia, conectando con las historias del Philoniverse. Esas dos series pues, este año. Y ya comenzando el próximo 2025 tendremos la temporada 2 y final de Andor. Pero también Masters ya sabemos que está a la vuelta de la esquina el rodaje de la película de Mandalorian y Grogu que comienza este mismo año. Y justo con esto pues ya hemos comenzado a tener muchas revelaciones en diversos frentes de todas estas series Masters, y es por eso Masters que revisaremos las más sorprendentes noticias de estas 3 series y la película de Mandalorian en 4 puntos distintos. Ok, y en primer lugar en torno a la temporada 2 de Andor, que veremos continuar los eventos de la temporada 1 con esa revuelta en Férrix. Y como Cassian en realidad se vuelve todo un rebelde al lado de Luz de Rael y Mon Modma uniéndose así con los eventos de Rogue One, pues aquí fue nuestro propio paisano charolastra, o sea Diego Luna, quien confirmó en su Instagram que el viernes 9 de febrero había sido el último día de rodaje de la temporada 2 de Andor Masters, o sea, ya está terminada. Y sobre todo Diego agradeció a todo el equipo de producción por la experiencia, donde estuvieron involucrados en varios años de trabajo más de 700 personas. No nos olvidemos que la temporada 1 se filmó en plena pandemia, y por eso también sufrieron de tener pocos extras en el set, y además esta temporada 2 fue afectada por la huelga en Hollywood, viéndose claro retrasada y por eso apenas acabó su rodaje Masters. Así que es bueno saber que ya acabaron en forma su producción allá en Inglaterra, y que esta serie encabezará la cosa en los estrenos seguramente hacia la época de la Celebration del 2025, esto pues alrededor del mes de abril o un poco antes Masters. Pero ahí claro, no acaba la cosa Masters, ya que nuestro segundo punto, aquí entramos en las próximas series de Star Wars Live Action para Disney+, en concreto con The Acolyte, y es que quien tiró la casa por la ventana en una jugosa exclusiva, fue el excelente medio que es en Hollywood Collider, quien reveló ahora lo que sabe con sus fuentes de cuándo rayos se estrena The Acolyte, que recordemos que es esa serie sobre un aprendiz del lado oscuro 100 años antes de los tiempos de las precuelas, y que los caballeros Jedi estarán persiguiendo los crímenes que se cometen, sin saber aún la conexión que existe con los lores del cine. Y es que ahí Masters, Collider informó de acuerdo a sus fuentes, que Disney tiene planeado estrenar para el verano del hemisferio norte la serie de The Acolyte, o sea aproximadamente entre el 21 de junio de este año y el 23 de septiembre. Y esto es curioso Masters porque hace unas semanas el respetable Insider y Economics Legal, quien recordemos que filtró un montón de detalles jugosísimos de Ahsoka antes de que sucedieran, pues este volvió inesperadamente a las redes para decir justamente que la serie de Diácula llegaría entre la última semana de mayo y el inicio de junio. Así que las fuentes dicen cosas ligeramente distintas pero parecidas, e inclusive hay que reconocer que en el pasado el buen Bespin Bulletin había señalado como fecha de estreno de Diácula y del segundo trimestre de este año, aunque después dijo que esta fecha había sufrido un ligero retraso. O sea lo que voy es que la fecha hacia junio podía ser perfectamente real Masters, porque en sí lo que dicen los Insiders parecen ser fechas muy pero muy similares Masters, aunque hay que reconocer que el verano per se es a mitad de año en el hemisferio norte. No obstante Masters también hay que considerar que en Hollywood se consideran estrenos de verano todo lo que llega desde mayo, como normalmente ahí estrena ciertas películas Marvel o como Star Wars lo hizo en el pasado. Y la clave aquí Masters es que ya sabemos que Deadpool 3 se estrena el 25 de julio y que ese fin de semana es también la Comic Con de San Diego, donde Marvel seguramente tirará sus bombazos y trailers extras. Así que seguramente para entonces Star Wars deberá acabar con su época de series live action para así no eclipsar a su hermano de Disney. E inclusive es muy posible que la serie de Diacolite se estrene hacia junio y corra también durante todo julio y hasta una parte ligera de agosto. Ese escenario Masters también es posible aunque lo veo menos realista. Pero personalmente analizando toda esta información, creo que lo que dijo Economics Legal hace unos días me parece que es lo que hace mucho más sentido para que Star Wars corra en la parte inicial del verano y luego pase la estafeta ya en julio a Marvel. Que sabemos que ese mes llegará la cinta de Deadpool y Wolverine y ya después hacia Halloween llegará una serie de brujas como lo es Agatha. Así que durante esa época ahí sí podría apagarse un ratito Star Wars para volver al final del año entre el mes de octubre y noviembre con Skeleton Crew haciendo tándem con la serie animada de Tales of the Jedi 2 que las dos series están proyectadas para este año. Así que tomen en cuenta todo esto Masters con la fecha potencial del estreno de Diacolite porque hay que recordar que las fechas de las series siempre son muy líquidas y cambian constantemente Masters. Así que estemos muy atentos para un estreno potencial hacia el inicio del verano y como más probable entre finales de mayo y todo junio. Ok, pero entrando en nuestro punto 3, antes de hablar de la cinta de Mandalorian y Grogu, aquí tenemos que hablar ahora de cuándo esperar los próximos trailers de Diacolite y Skeleton Crew que son las series live action principales de este año. Y es que curiosamente el famoso insider de Marvel, Daniel RPK en su Patreon, informó que los trailers oficiales de Diacolite y Skeleton Crew ya están totalmente listos Masters y que en esencia solo es cuestión de tiempo para ser liberados. Y la clave aquí es que no solo Daniel RPK tiene un récord casi perfecto en lo que se refiere a trailers, sino que seguramente estos trailers serán versiones distintas y complementarias a los trailers exclusivos que vimos solo para Inmortales en la Celebration 2023, donde ahí se revelaron muchas cosas interesantes, sobre todo teniendo un montón de Jedi con Diacolite, pero también pienso que personalmente había en esos trailers ciertos elementos que faltaban que generaran más hype, sobre todo en particular con la serie de Skeleton, que solo sabíamos que Jude Law ahí usaba la fuerza y nada más. Pero si ya están listos estos trailers Masters, esto también quiere decir que no necesariamente tendremos que esperar demasiado para sus estrenos. Y como una especulación responsable de mi parte, creo que al ser series live action Diacolite tendrá un largo marketing primero con un teaser y luego ya con un trailer largo en forma, viendo muchas cosas pero sobre todo una versión ampliada de lo que vimos en la Celebration, fuera de ese espectacular shot con docenas de Jedi con sus sables de luz encendidos. Así que personalmente creo que el primer teaser para hacer tándem con Bad Batch puede estrenarse después del final de mitad de temporada del Bad Batch 3, o sea después de ya haber visto los episodios 6 y 7 de esta serie, algo que se daría a Masters al comienzo de la primavera, o sea hacia finales de marzo. Eso pues como fecha más probable, pero seguro pues hacia el final del Bad Batch que será el primero de mayo con su capítulo 15, ahí esa misma semana para doblar el hype, podemos tener el trailer final de Diacolite para así prepararnos previo al estreno que ya hemos escuchado que podía ser hacia finales de mayo o junio, aperturando pues el verano. Ok, pero del lado de Skeleton Crew es sorpresivo saber que ya está listo el trailer, algo que hace completo sentido porque la serie se acabó de rodar antes de Diacolite al comienzo del 2023, así que esta está en los toques finales Masters. Así que tampoco dudemos que en una de esas nos lo tienen como toda una sorpresa para elevar el hype justo en la Expo D23 de Disney este año, que siempre en esa expo se hacen ciertos anuncios de Star Wars, con ciertos trailers o ciertos anuncios como tuvimos ahí antes el anuncio de la serie de Obi-Wan Kenobi o también el primer trailer de la temporada 3 del Mandalorian, así que personalmente yo apostaría que ahí veríamos el primer trailer de Skeleton Crew y hasta con un poco de suerte también el de Tales of the Jedi 2, dos series Masters que sabemos que se estrenarán al final del año o al menos claro después de Halloween haciendo un tándem. Ok, pero entrando en nuestro plato principal y cuarto tema con la película de Mandalorian y Grogu, aquí tenemos varias cositas interesantes Masters. Y por un lado ya sabemos por fin cuándo rayos se va a rodar esta película y será en realidad antes de lo que teníamos pensado, lo cual eso es positivo de cara a su fecha de estreno y sobre todo ante ese plan que escuchamos de insiders como Jason Ward que la película de Mandalorian y Grogu en realidad podría coexistir con una temporada 4 del Mandalorian de 6 episodios más corta, como si esta fuera un previo y que conectara con esa película, que vendría a ser algo así como los episodios finales de una temporada de 8 pero convertidos en una película. Y ojo que ahora dos fuentes sumamente confiables han confirmado que junio es el mes que se grabará en Manhattan Beach en California dentro del volumen justo la peli de Mandalorian y Grogu. Y por un lado justo el sitio de la Eftía norteamericana que ingrupa todas las fechas de las producciones hollywoodenses corrobora que este filme de Star Wars comenzará a rodarse el 17 de junio próximo Masters, lo cual en realidad ya no está nada lejos. Pero lo mismo dice una fuente tan respetable como lo es Collider en su sitio. Inclusive Collider señala en su publicación que una fuente interna de la producción de esta cinta de Lucasfilm tal cual les dijo que grabarán en junio. Así que podemos dar por descontado que grabarán durante el verano en junio. Así que seguro ahí tendremos muchas más revelaciones extras sobre esta película y sus conexiones. Y lo doblemente interesante de esto es que nos da un muy buen tiempo de antelación para que esta peli llegue dos años después en mayo de 2026 como ya está proyectado de cara a los cines. Pero en una de esas sí puede ser que Filona y Favreau estén grabando con tanta antelación porque también puede ser que estén grabando en esas fechas temporada 4 del Mandalorian y la cinta de Mando y Grogu codo a codo. Después de todo lo hacen en el mismo set donde grababan Mandalorian. Y eso pues podría ser que esa temporada 4 se estrenase a finales de 2025 porque tampoco tenemos otra serie en ese año además de Andor 2. Y claro, al menos debería de haber dos series live action y no conocemos de ninguna otra que se esté por grabar próximamente. Así que por eso también hace sentido que la cinta del Mandalorian conectase con esa temporada 4. Y esto lo repito Masters porque ya hemos escuchado de los Insiders sobre ese plan y justo ese mismo Insider, o sea Jason Ward, fue el primero que dijo antes que nadie en internet que a Mandalorian la convertirían en una película, cosa que ya está confirmada. Inclusive tanto tiempo de antelación también puede servir para dar ese anuncio de Mandalorian 4 y película aparte en la próxima Celebration de Abril del 2025 que se dará en Japón Masters. Ahí pues puede ser el escenario perfecto para dar un anuncio de ese calibre y además hasta dar trailers de ambas cosas. O sea, tanto de Mando 4 como de la futura Mandalorian y Grogu. Así que algo así me hace perfecto sentido como el genio que es para crear Hype Filoni. Y ojo que aquí algo extra ha venido de la voz del propio Filoni en este posible plan de Mandalorian temporada 4 coexistiendo muy aparte de la cinta de Mandalorian y Grogu. Y es que Filoni estuvo en los recientes premios Saturnos donde fue homenajeado con el premio honorario George Paul, esto por su contribución como creativo. Y el punto es que ahí fue entrevistado por ET Online y lo que dijo fue muy revelador en torno al futuro del Mandalorian, porque en ningún momento negó que la temporada 4 vaya a dejar de existir o que esta haya sido suplantada por la película de Mandalorian y Grogu. Algo muy curioso porque no nos olvidemos que hasta Jon Favreau confirmó hace casi un año los guiones de la temporada 4 tal cual como serie. El punto pues es que ahí tal cual la entrevistadora de ET le preguntó a Filoni si el hecho de anunciar la película de Mandalorian y Grogu significaba que no habría temporada 4 del Mandalorian. Y esto tal cual fue lo que respondió Filoni a E-Mastings. Claro con esto como el maestro que es, Filoni evade la pregunta. Y solo dijo entre otras cosas extras que tenía muchas cosas entre manos y que se está enfocando a eso del Mandalorian Masters. Inclusive ahí señaló que está muy emocionado de lo que está haciendo ahora con Jon Favreau con la película de Mandu y Grogu y sobre todo elogió a Jon Favreau de que ya está muy estudiado ahora volviéndose todo un experto en lore de Star Wars. Algo que implica cuánto han aprendido e influenciado uno del otro Masters. Favreau claro de lore de Star Wars y Filoni claro a su lado aprendiendo como director. Y en esencia Dave dijo al final de esa entrevista que ama colaborar con él y que está muy emocionado de compartir lo que están haciendo. Así que en esencia Filoni respondió como todo un profesional Masters desviando la atención sobre si existe o no la temporada 4. Pero como es muy claro Masters jamás dijo que la temporada 4 estuviera cancelada. Algo que sin duda es muy curioso porque si no lo estuviera lo hubiera podido decir sin problemas. Referenciado algo así sobre que la película suplantó a la serie. Pero no parece ser el caso. Así que en todo esto de cara al contenido futuro de series y películas Masters parece que hay algo gordísimo entre manos como siempre ha hecho Filoni con sus crípticas declaraciones. Así que por todas estas señales Masters pienso que ahora más que nunca tiene vida la temporada 4 del Mandalorian como serie y bien puede funcionar como un poderoso tándem de cara a la película posterior de Mandalorian y Grogu. Porque sobre todo hay muchísimo tiempo para poder armarlas las dos y sobre todo para crear más hype con una buena temporada 4 que conecte así con la película de Dean y su hijo para que la termine por romper en las taquillas de los cines. Así que todo parece que ese es el plan secreto que se está gestando por ahora dentro de Lucasfilm de cara a las próximas series y películas. Pero si también te debes a saber por qué el Mobbidion podría estar vivo tras las recientes declaraciones de Giancarlo Espósito de cara a la cinta del Mandalorian esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del imperio.